... Saludos, martes 5 de julio, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, el alcalde de la ciudad ha presentado esta mañana el cartel de la feria de Almería para este año... ...y el ya tradicional abanico que los almerienses y visitantes podrán lucir en la semana grande de la ciudad. También es noticia hoy el aumento del número de parados en nuestra provincia durante el pasado mes de junio... ...la petición del Pleno del Ayuntamiento de la Ciudad a la Junta para que acometa el arreglo de la calle que cruza la bola azul... ...y la detención por parte de la Guardia Civil del presunto asesino del bebé de Níjar. Se lo contábamos al inicio, los jardines de alcaldía han sido el escenario escogido para la presentación del cartel de la feria de Almería 2016... ...un acto que como es habitual ha corrido de la mano del alcalde de la ciudad Ramón Fernández Pacheco. Esta presentación marca el inicio de la cuenta atrás para el inicio de las fiestas más importantes de la ciudad... ...la feria en honor a la Virgen del Mar, que este año comenzará el 19 de agosto y concluirá el 27 del mismo mes... ...siendo una de las novedades desveladas por Fernández Pacheco el que se le ha sumado un día más con respecto a ediciones anteriores. El primer edil ha explicado que este año el jurado ha decidido dejar el concurso del diseño del cartel desierto... ...por lo que ha sido Luz Valera, técnica del área de cultura del Ayuntamiento la encargada de su diseño... ...el cual evoca como ha apuntado Fernández Pacheco a las tradiciones más representativas de nuestra tierra. Como podéis ver el cartel es un cartel que evoca mucho la tradición almeriense... ...con elementos como la refajona, el traje típico de Almería, las playas, el mar y también los racimos de uva... ...un elemento que me comentaba Luz viniendo hacia acá en el coche, un elemento muy repetido... ...en los diferentes carteles de la feria, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. En cuanto al abanico, continúa la línea del diseño del cartel, recordando el alcalde... ...que esta pieza se ha convertido en un objeto muy codiciado para los coleccionistas. Se han confeccionado 25.000 abanicos que como ya viene siendo tradicional... ...se repartirán gratuitamente semanas antes de que de comienzo la feria... ...en el kiosco que como cada año se colocará en las inmediaciones de la Rambla. Cambiamos de asunto y les contamos que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social... ...ha dado a conocer los datos del paro pertenecientes al mes de junio... ...datos que ponen de manifiesto que el número de desempleados en nuestra provincia... ...ha aumentado en 486 personas, es decir, un 0,69% más con respecto al mes de mayo. Así, el número total de parados en Almería se sitúa en 71.060... ...lo que supone que con respecto a junio de 2015... ...el paro se ha reducido en 8.228 personas, es decir, un 10,38%. Respecto a Andalucía, el número de parados registrados... ...en las oficinas de los servicios públicos de empleo... ...ha descendido durante el pasado mes en 19.251 personas... ...lo que supone una bajada del 2,04% respecto a mayo... ...con lo que la cifra total de desempleados en nuestra comunidad autónoma... ...alcanza las 925.789 personas. A nivel nacional se ha producido un descenso cifrado en 124.349 personas... ...un 3,20%, situándose el total de parados en 3.767.054 personas... ...registrando el menor nivel desde septiembre de 2009. Esta bajada del desempleo, la cuarta consecutiva... ...tras las de marzo, abril y mayo... ...es el segundo mejor registro en un mes de junio... ...desde el inicio de la serie histórica, en 1996... ...sólo superado por el recorte experimentado en junio de 2013... ...cuando el paro bajó en más de 127.000 personas. Cambiamos de asunto y les contamos que el concejal... ...del equipo de gobierno del Grupo Municipal del Partido Popular... ...Carlos Sánchez, ha exigido a la Junta de Andalucía... ...la ejecución de obras de asfaltado y mantenimiento... ...en los accesos y la zona de paso interior... ...de las instalaciones del Centro de Alta Resolución... ...de Especialidades de la Bola Azul... ...como consecuencia de las deficientes condiciones... ...de mantenimiento que actualmente presenta... ...y que son evidentes en el espacio comprendido... ...entre Carretera de Ronda y la calle Aza de Costa... ...y su intersección con la calle Santiago... ...cuya totalidad corresponde en este caso... ...a la Administración Autonómica. La petición en forma de moción... ...y presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular... ...ante la que únicamente se ha abstenido el Grupo Socialista... ...recuerda que ya el Ayuntamiento en noviembre de 2015... ...denunció públicamente el estado de abandono... ...tanto de la calle que atraviesa las instalaciones hospitalarias... ...como en las zonas verdes del entorno... ...una situación que persiste... ...y que viene siendo denunciada por diferentes colectivos... ...entre otros relacionados con la discapacidad... ...o el propio gremio de taxistas... ...advirtiendo de la peligrosidad que para peatones... ...especialmente personas mayores y vehículos... ...representa el estado actual del acerado y pavimento... ...que circunda la entrada principal de este recinto... ...altamente frecuentado a diario, ha alertado. Por unanimidad también se han aprobado... ...las tres mociones presentadas por los grupos de la oposición... ...en favor de la mejora de las condiciones... ...del barrio de Cuevas de Los Medina. En este sentido el concejal de fomento... ...del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez... ...ha defendido la gestión que ha venido realizando... ...el equipo de gobierno en los últimos años... ...sobre el barrio, fundamentalmente mejorando... ...sus infraestructuras básicas de saneamiento y abastecimiento. Les contamos también que a última hora del pasado día 1... ...en el marco de la operación Colativi... ...la Guardia Civil ha procedido a la detención... ...de Ichan Burás Burgel, de 35 años de edad... ...como presunto autor de un delito de asesinato... ...del bebé de 45 días y maltratos en el ámbito familiar. La detención es el resultado de la investigación desarrollada... ...por agentes del equipo de homicidios... ...de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial... ...de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería... ...tras el hecho cometido por el detenido... ...el pasado día 24 de junio... ...en el que resultó fallecido un bebé de 45 días. Desde el primer momento la Guardia Civil sospechó... ...que el detenido intentaría abandonar el territorio nacional... ...por lo que solicitó la colaboración ciudadana... ...a través de los medios de comunicación social... ...y se realizó las actuaciones necesarias... ...con los medios de transporte público... ...con la intención de evitar que el detenido... ...fugase a su país. Fruto de la investigación los agentes encargados de la misma... ...logran situar a Icham oculto en una caravana... ...ubicada en un poblado chabolista... ...en las inmediaciones de la localidad de Pujaire, en Níjar... ...donde se establece un dispositivo de vigilancia... ...para acercar el lugar. Cerco en el que colaboran agentes... ...de la Unidad Orgánica de Policía Judicial... ...agentes del SEPRONA, de la Unidad de Seguridad Ciudadana... ...así como personal de la UCO. Tras la localización en las inmediaciones de la caravana... ...tarde del pasado día 1 y al verse sorprendido por la Guardia Civil... ...Icham emprende la huida a campo a través... ...si bien los agentes logran darle alcance... ...y llevar a cabo su detención... ...como presunto autor de un delito de asesinato... ...y malos tratos en el ámbito familiar. Es hora ya de conocer la previsión meteorológica... ...de la jornada de hoy. Cielos poco nubosos o despejados... ...nubosidad de evolución en las sierras del interior por la tarde... ...sin descartar algún chubasco aislado y ocasional... ...temperaturas en ascenso salvo en el área de la capital... ...donde descenderán las máximas vientos flojos variables... ...con brisas en la costa. Y hasta aquí el tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando... ...informándoles en www.almeriacanal28.es. Buenas tardes. ¡Gracias!